Las margadas en la zona central han sido el mayor impedimento para autorizar por parte de la autoridad marítima la extracción del petróleo desde el Ocean Breeze. Es por ello que la planificación previa apuntó a redistribuir la carga de trigo y gluten al interior del mercante y elevar el petróleo desde los depósitos ubicados bajo la línea de flotación a estanques sobre este nivel, medida que reduce riesgos de derrame al mar. Quedan en este momento solamente los restos de los combustibles porque el resto fue izado o levantado o trasvasijado a los estanques 4 altos de estribor y vavor y a los estanques de lastre 5 de estribor y vavor. Eso permite que en este momento el combustible esté por lo menos confinado a mayor resguardo. Hoy día se ha conformado y ha liderado el gobernador marítimo un trabajo muy responsable con las empresas a cargo del salvataje y eso nos da una gran tranquilidad y confiamos en que en las próximas horas vamos a tener buenas noticias con el retiro del combustible, esperamos que así lo sea también con el retiro de la carga y que muy pronto puedan iniciar el retiro de esta nave y despejar todos los riesgos de una condición de desastre ecológico que es lo que queremos evitar a toda costa acá en la bahía de San Antonio. En 21 días de varamiento el barco se ha internado más de 60 metros hacia la playa por lo que se ha dispuesto de dos remolcadores para contener la nave en esta posición hasta que se logre extraer el petróleo. Para ello la autoridad marítima exigió a las empresas de salvataje, Nippon Salvage y Ultratab la contratación de la barcaza Bertina, nave que comenzaría sus operaciones de trasvasija del crudo este miércoles siempre y cuando las marejabas así lo permitan. La barcaza Bertina que es una barcaza pequeña para poder operar en agua somera es una barcaza de 54 metros de lora de 2,1 metros de calado máximo a plena carga y esa barcaza la intención de maniobra es que se abarlóe al costado de la nave y puedan llenar a través de, o a camiones mejor dicho, o bien a tank container que en el fondo son containers adaptados para, o especiales para poder confinar combustible vaciar el combustible desde los estancos. La siguiente etapa del plan es descargar a tierra por medio de tuberías más de 5.000 toneladas de trigo en busca de alivianar el barco e intentar sacarlo del banco de arena a alta mar. Eso les permitiría alrededor de un metro 6 a 2,1 metros poder levantar el buque desde su parte centro proa y ver la posibilidad de poder girarlo girarlo de manera tal que quede orientado al hueste, vale decir mar adentro y en mejores condiciones obviamente después tractarlo y poder desvararlo. Para este jueves se espera un nuevo frente de mal tiempo y marejadas que podrían suspender la operación hasta el fin de semana.